La Copa Nacional es el segundo título doméstico más importante por detrás de la liga. En la mayoría de los países, este torneo abarca equipos de varias divisiones, lo que hace que el número de participantes sea muy elevado a comparación de otro tipo de competiciones. Cada país tiene su respectiva Copa Nacional, como así distintos clubes que a lo largo de su historia se han podido consagrar en dicho torneo. En este video vamos a ver 10 equipos inéditos que fueron campeones de la Copa de su país en el presente siglo, es decir que solo lo hayan hecho una vez en la historia. Si todavía no están suscritos al canal, están todos invitados a sumarse. Hay nuevos videos de fútbol cada semana. Dicho esto, continuemos. Leicester City Como no podía ser de otra forma, empezamos por el más reciente de todos. Leicester se adjudicó por primera vez en su vida a la FA Cup, que es la Copa Nacional más importante del fútbol inglés, como así también el torneo más añejo de todo el mundo. Dada la antigüedad del mismo ya se imaginarán que cuenta con muchos campeones distintos, y este 2021 se sumó Leicester a la lista. Los Zorros, que viven su época más dorada, habían ganado la liga en 2016 y también contaban con tres copas de la liga y una Community Shield obtenidas el siglo anterior. Con sus figuras habituales como Smakel, Vardy, Tielemans, Madison y compañía, vencieron por la mínima a Chelsea en el estadio de Wembley y levantaron el trofeo. En las fases anteriores se habían sacado de encima Southampton, Manchester United, Brighton, Brentford y Stoke City. Wolfburgo La DFB Pokal, mejor conocido como la Copa de Alemania, es un torneo que se organiza desde 1935. 25 clubes distintos del país se han podido consagrar aunque sea alguna vez en esta competición, pero solo uno de ellos se sumó a la lista en el siglo XXI. Wolfburgo hizo historia en 2015 agregando su segundo título a sus vitrinas, tras haber ganado la Bundesliga en la 2008-2009. En una temporada espectacular donde también fueron subcampeones ligueros, los lobos sorprendieron y se hicieron con el título al vencer por 3-1 a Borussia Dortmund en la final. Anteriormente derrotaron a Arminia, Friburgo y Leipzig, entre otros. De esta temporada se recuerda principalmente el equipazo con el que contaba Wolfburgo, con futbolistas de la talla de Perisic, De Bruyne, Schurle, Bas Dost, Luis Gustavo, Naldo, Benaglio, Rodríguez, etc. Mallorca Solamente 14 clubes distintos gritaron campeón alguna vez de la prestigiosa y veterana Copa del Rey. Este torneo, el cual genera mucha expectativa en España al ser el más antiguo del país y donde participan clubes de diversas categorías, solamente cuenta con dos equipos que lo ganaron una sola vez. El primero es el Arenas Club, que remonta a su única conquista al año 1919. El otro es Mallorca, campeón de Copa en la campaña 2002-2003. Este título significa el más importante que los vermellones ganaron en su historia, superando a la Supercopa obtenida en el 98. La final se le ganó 3-0 al Recreativo de Huelva, pero su serie más recordada es la de cuartos de final, aquella en la que derrotaron a Real Madrid por 5-1 en el global. En este equipo jugaba un joven Samuel Eto'o. También destacaban Leo Franco, Ibagasa, Pandiani, Nadal y Riera, entre otros. Lorient La Copa de Francia es uno de los torneos de fútbol con más participantes, superando en 2018 a los 8.000 equipos. Varios fueron los clubes que alguna vez se proclamaron campeones de dicho torneo, y uno de ellos es Lorient, que es el único campeón inédito que ganó su título en el siglo XXI. Otros clubes que también tienen un solo trofeo de copa como Olympique de París, Bastia o Nancy lo habían ganado en el siglo XX. Volviendo a Lorient, fue campeón de la campaña 2001-2002 al vencer a Bastia por 1-0 con gol de D'Archeville. Este logro significa el más grande de toda la historia de las Merlusas, cuyo año de fundación es 1926, pero el de su debut en primera fue recién 1998. El futbolista más reconocido de aquel plantel es Seidou Keita, el volante maliense que después pasaría por Sevilla, Barcelona, Valencia y Roma. Vitesse A pesar de ser uno de los clubes más viejos del fútbol neerlandés, el negro y amarillo no tiene títulos absolutos a excepción del que consiguió en la 2016-17 al quedar campeón de la Copa de los Países Bajos. Dicho torneo se lleva a cabo desde 1898 y su palmarés reúne múltiples equipos que alguna vez levantaron la Copa, algunos ni siquiera existentes en la actualidad. En el presente siglo, varios fueron los campeones inéditos de la Copa neerlandesa, pero el último fue el Vita, que ante todo pronóstico ganó el torneo venciendo al histórico AZ por 2-0 en la final. Antes había sacado también a dos clubes con mucha tradición como lo son el Esparta Rotterdam y uno de los grandes, Feyenoord. Nombres destacados del plantel, Rashica, Eloy Ruhm, Van Wolf Winkle, Lewis Baker, entre otros. Este siglo también hubo otros tres campeones inéditos en la Copa del País, Groningen en 2015, Suol en 2014 y Jirenben en 2009. Querétaro La Copa MX ya lleva más de 50 ediciones disputadas y 22 clubes distintos alguna vez fueron ganadores del trofeo. Ocho de ellos cuentan con un solo título y la mitad lo ganó en el presente siglo. El último de todos fue Querétaro, que en la Copa México Apertura 2016 hizo un buen papel y sumó su primer trofeo copero. Los Gallos blancos, club por el que alguna vez pasó Ronaldinho, habían quedado segundos en su grupo y séptimos en la tabla de clasificados. En fase de eliminación, avanzó contra Lobos, Cruz Azul y Toluca por penales, hasta toparse con Chivas en la final, a quien también vencieron por penales tras empatar el partido sin goles, en el Estadio Corregidora el 2 de noviembre de 2016. Los otros campeones inéditos de Copa MX del presente siglo son Santos Laguna, que la ganó en 2014, Monarcas Morelia con su primer y único título ganado en 2013, y por último Dorados de Sinaloa, campeón por única vez en 2012. Wigan Athletic Varias veces se habló de este equipo en el canal, más que nada por su actual participación en el ascenso inglés a pocos años de haber sido campeón de Copa. Wigan sumó su primera y hasta ahora única FA Cup en la temporada 2012-2013, la misma en la que firmaron el descenso a la segunda división. Los tics fueron los mejores por sobre más de 700 clubes aceptados para participar en aquella edición que opera. Los clubes de Premier se sumaron a partir de los 32 de final, así que Wigan tuvo que superar 6 rondas para ser campeón. En ellas venció a Bournemouth, McLeffield, Huddersfield, Everton, Millwall y Manchester City en la final, por 1-0 con gol de Watson casi al cierre del partido. El elenco del español Roberto Martínez consiguió así el título más importante en la historia del club. Terminada la temporada, descendieron a Championship y jugaron la Europa League estando en segunda, aunque con un flojo papel. Atlético Paranaense Tal como pasa en México, en Brasil también hubo diversos campeones de Copa que hacen que no exista un solo club inédito, pero como se hizo anteriormente vamos a destacar al último de ellos, que en el caso de Brasil es Paranaense, campeón en la edición de 2019. Por ser ganador de la Copa Sudamericana del año anterior, el cuadro de Curitiba tuvo el privilegio de arrancar el torneo desde los octavos de final, evitando así cuatro duras rondas previas. Paranaense venció a Fortaleza 1-0, a Flamengo por penales, a Gremio también por la misma vía y a Internacional por un global de 3-1 antes de levantar su primera Copa de Brasil. El Furacao cuenta en su palmarés con una liga ganada en 2001, la Copa mencionada, la Sudamericana del 2018 y la Zuruga del año siguiente. Otros campeones brasileros inéditos en el siglo son Fluminense, Vasco, Santos, Sport Recife, Mineiros, Santo André y Paulista. Desportivo da sabes. Un caso verdaderamente llamativo sobre un equipo que hace muy poco fue campeón de la Copa de Portugal y a día de hoy está totalmente desaparecido de las divisiones más importantes del país. El Desportivo hizo historia en 2018 al ganar por primera y única vez la Copa Portuguesa, haciendo realmente un gran papel contra clubes con mucho más presupuesto. En fases de eliminación sacó del camino a Vila Real, Leiria, Madeira, a Río Aave por penales, a Caldas en semifinales y la sorpresa mayor fue su victoria ante Sporting de Lisboa por 2-1 en la final, con dos goles de Alexandre Guedes. Desportivo Aave se consagraba por primera vez en su historia, pero la alegría no iba a durar demasiado. Primero que no pudieron jugar la Europa League por no obtener licencia para jugar competiciones europeas y después aparecieron los problemas financieros que provocaron que las aves se refunden en el pasado 2020. Tosno La Copa de Rusia fue creada en 1992 y tiene hasta el momento a Lokomotiv, CSKA de Moscú, Zenit y Spartak como máximos ganadores. Sin embargo, hay seis clubes más que se proclamaron una sola vez en el torneo, cuatro de ellos en el siglo XXI. El último en añadir su nombre al palmarés es el Tosno, un equipo casi desconocido de Rusia que actualmente no existe más. Resulta increíble porque su éxito en la Copa del País fue en 2018, es decir, hace apenas tres años. Este cuadro, que se ubicaba en San Petersburgo, había ganado el trofeo venciendo al también sorpresivo Vanguard Kursk por 2-1 en la final. Su serie más recordada había sido la anterior, en la que sacó al Spartak por medio de los penales. Tosno fue campeón y por ende ganó un lugar en la Europa League de la temporada 2018-19, pero no pudo obtener licencia para competir en Europa. A las pocas semanas se anunció la disolución del club por problemas económicos. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.